Bueno, mientras viene el técnico para cambiar la computadora, la escucharon con atención a Ema. Bueno, con ella nos conocemos de otras charlas, pero ninguno tiene el libreto del otro. Yo la escuchaba con atención y recordaba a mi esposa, que es médica, pero ella no quería tener contacto con los pacientes. Yo no sé si hubiera preferido que siga con la medicina tradicional porque ella hoy es médica, anatomopatóloga, médico legista y no me cuenta de lo que hace en el trabajo porque son todas autopsias. Quiere decir que si uno busca con atención puede encontrar, como esa licuadora que puso Ema, en donde encontró que no eran tantos números y encontró su forma. Yo vengo aquí a comentarles algo porque hace muchos años mi primer título fue Perfo Gravo Verificador de IBM 360 para equipos de computación. Mi segundo título, que pocos conocen, es el de Programador de Assembler y Cobol. Si yo no hubiera tenido algún cambio de actitud, no sé qué hubiera sido de mi vida porque esas cosas que les estoy comentando creo que hoy casi no existen como profesión. Por eso cuando Juan me convoca a esto, tengo un compromiso como conductor de una organización, como profesor desde 35 años que soy profesor en distintas universidades y me acompañan dos amigos de la Universidad de Morón, en la cual soy docente también de allí desde hace 35 años. Hablar de esto implica generar una tensión, primero que nada. Entonces, quiero hablar de aptitud y actitud. Hoy estás acá, estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos aptitud y doneidad para el buen desempeño. Lo que tengo en mis dudas es si cada uno de los que está ahí sentado no está en la misma situación que estuvo EMA hace algunos años. Quizá también la tuve yo y mis maestros fueron administradores y por eso fui administrador. Pero no sé si cada cual conoce su talento, cómo aprende mejor, en qué se siente mejor esa pasión que hablaba EMA. Por lo tanto, digo, mirá, tenemos que traer a Fito Páez, y también mostrar qué es la actitud. La actitud tiene que ver si estás dispuesto a hacerlo mentalmente, físicamente, y cómo te querés comportar. Es una cuestión de actitud, te dice Fito. Yo quiero plantear que en esta situación, lo que estamos viendo es que cada uno tiene muchas inteligencias. Hoy viniste a buscar conocimiento. ¿Tenés la intención de lograr ese conocimiento? ¿Le vas a poner esa pasión, esa emoción que comentaban recién? No sé si sabés o no genéticamente qué talentos tenés, pero también hay profesiones que te obligan a tener una relación personal más con otras personas que otras profesiones. Quien en general trabaja en el área de sistemas, tiene poca relación con la gente. Y las ciencias económicas se vinculan precisamente de relaciones entre personas en grupos laborales. En esto, te diría, ¿reconocés todo lo que está ahí en el pizarrón? Estas son todas inteligencias que la tenemos sin saberla. ¿Sabés en qué te sentís mejor? Pénsalo. Si te equivocás cuando elegís una carrera, no te preocupés. Siempre es bueno darse una segunda oportunidad. Y si te equivocás de nuevo, no te preocupes. Lo importante es fijar un objetivo, tener compromiso de querer superarte y tratar de encontrar aquello que vos querés. Quizás no lo encontrás en la primera situación. Te quiero decir que el mundo que me formé es otro a este. Este lo convivo. En el mundo que yo me toqué formarme, tenía que tener un claro dominio de las cosas, familiarizarme con las actividades operativas y los puestos de trabajo que se demandaban tenían que ver con la operación. Había gente muy extraña que se recluía en oficinas y que merajaban las áreas de sistemas llenas de papeles que hoy casi no están. Y la gente, la conducción, reconocía algunos conductores por determinadas características que hoy no sé si están todavía vigentes. En este mundo que cambió, hoy el cliente es la clave. Buscamos cómo atraerlo, cómo relacionarnos con él, cómo tener una relación más permanente en el tiempo. Donde antes había información, ahora hay redes sociales. Y quienes estamos en la conducción, necesitamos no sólo manejar las cosas, la relación de la información y conducir, sino también necesitamos hacer foco en los clientes, conocer el relacionamiento de las redes y entender el trabajo en equipo. Hoy antes que ustedes entraran, había un excelente grupo musical que tocaba en forma excelente. Charlaba con el señor Patiño, que va a tocar después, y yo le decía, esto es equipo, porque vos podés tener el mejor instrumento, podés tener al mejor músico, y podés poner al mejor director, pero si no lográs equipo, no tenés la mejor orquesta. Este es el mundo que ustedes están viviendo igual que yo. Me invitaron para hablar de ciencias económicas minutos antes de venir, me metí en lo que es la Facultad de Ciencias Económicas, leo cinco renglones y con esto corto. Primero, el economista dice que su perfil es reconocer fenómenos económicos sociales, aplicar conocimiento para resolverlos y definir objetivos socioeconómicos. Es el que pone el marco a esta mesa, es el que pone la importación y la exportación, es el que me va a decir cuáles son las reglas macro para que quienes estamos en un país podamos compartir. El administrador es el encargado de conducir grupos, buscar la eficiencia, la eficacia, y yo me preocupo hoy más, buscar la empatía de las personas en las organizaciones. A través de metodologías, a través de planes, busca lograr los objetivos que plantean las empresas. El contador es quien registra. Hace muchos años que yo no veo un libro diario, no sé vos, Jorge, tampoco, lamento porque perdimos una buena contadora o administradora. Estos registros hoy son virtuales, podríamos decir. Estos registros llevan a la exposición del ente, es decir, los estados contables y la información de la empresa para los socios y para quien lo requiera, en este caso, la FI. Luego tenemos la carrera de actuario, que es quien valúa, y esto fue lo que más me pegó, y está último, lo voy a leer primero. El actuario valúa económicamente la vida humana. Evalúa los riesgos de las personas y de las empresas. En nuestras ciencias económicas, si pongo a Yagira, diría, si los números no te entran en tu seso, no sigas ciencias económicas, porque de números se trata, cualquiera de estas asignaturas, carreras, perdón, tienen muchas asignaturas que tienen que ver con la economía, con la microeconomía, y fuerte sustento matemático. ¿Por qué? Porque se necesita. Tenemos especializaciones dentro de esto, que podríamos decir, la comercialización, marketing o mercadotecnia, cuya función es captar la mente de un cliente y mantener una relación permanente y sostenible en el tiempo. Su campo de batalla es el mercado, no es la oficina, es el mercado donde hay que estar con el cliente. Tenemos las relaciones humanas, en donde las relaciones entre personas y el conflicto son la base de su trabajo y la negociación es su esencia. Y me quedo con las relaciones públicas, que es un primo hermano de la comunicación y del periodismo, cuya función en las grandes empresas es comunicar el plan de acción de la compañía. Ustedes están en un día de esparcimiento y de pensamiento. Actitudes tienen todo. Actitudes depende, todo depende, con los ojos que se miren, todo depende de los cambios a jarabe de palo. Escucharon a un profesional que está enamorada de su profesión y que le pone pasión. ¿A qué escucharon otro? Que es licenciado de administración y no va a cambiar. Y si alguien se pregunta ¿cómo escribí con neurociencia? Es porque alguna vez cambié mi modelo mental y entendí que con mi altura de un metro setenta no podía ser un gran jugador de básquet aunque tenía algunos talentos y jugaba en primera división y con la tecnología que estaba usando en ese momento entendía que no iba a ser una mejor administración. Buscar mejorar las relaciones entre las personas es un objetivo que me plantearon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!